La garza bruja o martinete, cuyo nombre científico es Nicticoras Nicticoras, es una especie de ave pelecaniforme de la familia Ardeidae, ampliamente distribuida por todo el mundo como en Eurasia, África y América. Es una garza de tamaño de entre 60 y 65 centímetros, es notable la escasa longitud de su cuello, si lo comparamos con el de las otras garzas, como la garza real o la garceta común. Se caracteriza por sus ojos de color rojo intenso, el plumaje de las partes inferiores es principalmente blanquecino grisáceo, el cuello puede ser blanco o gris claro. A los adultos le salen en la nuca dos o tres plumas blancas largas y estrechas, algo más largas en el macho que en la hembra. Los juveniles de esta ave muestran un plumaje veteado en marrón y blanco, así como los ojos de color miel o amarillento. No presentan las plumas de la nuca hasta el primer año de vida. Es un ave de costumbre eminentemente crepuscular y nocturna, aunque en época de críes es posible verla en actividad a la luz del día. El hábitat de esta ave son los humedales de agua salada, en gran parte del planeta. La garza bruja o martinete se alimenta principalmente de peces, anfibios, pequeños reptiles e inceptos. Excepcionalmente puede completar su dieta con algún ratón. Una vez establecida la pareja, construye el nido, el macho, sobre un árbol o un matoyal alto, como a unos 4 o 5 metros de altura. El nido es una sencilla estructura de palo, llama y otros elementos. La puesta consiste en 3 o 4 huevos de un color pálido verde azulado. La incubación en la que se alternan el macho y la hembra dura unos 20 a 21 días. Una vez eclosionados los huevos, ambos progenitores alimentan a los pichones, que permanecen en el nido 3 o 4 semanas. ¡Suscríbete al canal!